Nos encontramos en Barrio de Jalatlaco, en donde comerciantes exigen al presidente municipal Luis Ugartechea Begué la destitución del presidente del Convive, Mario Reyes Navarro. Luego de más de un mes de que comerciantes de la primera y segunda calle de Hidalgo del Barrio de Jalatlaco colocarán mantas para exigir una solución al problema del estacionamiento en esta zona, el presidente de la Asociación por el Rescate Económico y Cultural del Barrio de Jalatlaco, Javier Riva Palacios, indicó que hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de las autoridades municipales. No hemos tenido respuesta por parte del municipio en cuanto a la firma de los acuerdos que habíamos tenido primero con el señor presidente y después con el señor secretario municipal, el señor Estudillo. No se han firmado esos acuerdos, ya no los hicieron una vez, que nos dijeron que se iban a firmar y hasta la fecha no se firmaron, por eso no hemos retirado nada. Seguimos en la misma tesitura de poder entablar un diálogo con el municipio, pero ellos no, no hemos visto respuesta de su parte. Por su parte, María Luisa Cortés Martínez hizo un llamado a las autoridades municipales, pues asegura estar cansada de esta situación. Quisiera hacer un llamado al presidente municipal, ya que él es comerciante, su familia es comerciante del centro histórico, sabe lo golpeada que está la economía, que nos permita trabajar, señor presidente, todos tenemos derecho. Cabe destacar que escasos días de que se lleve a cabo el 12º Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio 2013, los comerciantes aseguraron que no retirarán las mantas hasta que su petición sea atendida. Las lonas van a seguir hasta que no tengamos una respuesta. Se acerca ahorita el encuentro de Ciudades Patrimonio. Nosotros no quisiéramos dar una mala imagen ante México y ante el mundo, pero a veces es necesario porque creo que es la única manera en que podemos nosotros manifestarnos. Finalmente, Javier Riva Palacios indicó que continuarán con sus peticiones, hasta que el presidente del Convive sea destituido de su cargo, pues aseguraron que este ha excedido su tiempo de gestión. Lo único que estamos pidiendo es que se firmen los acuerdos que habíamos pactado con el señor presidente, como son que se dejara libre estacionamiento, que se lanzara la convocatoria para elección del nuevo Convive, que se cesara de sus funciones a esta persona del Convive para estar ya rebasado año y medio en cuanto a funciones. Él fue electo en abril del 2010, debería haber terminado su periodo en abril del 2012, estamos hablando de casi año y meses, que está con el cargo. No sabemos por qué situación el municipio no lanza la convocatoria, no sabemos quién está detrás de toda esta situación y no vamos a retirar las lonas hasta que no tengamos un acuerdo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina. Gracias por ver el video.